Hola chicos, ¿cómo están? Están un poquito oscuros para que la luz no sea tan buena Y entonces, aquí tenemos al fin el FIFA 18 A ver, lo voy a hacer un poquito más acá A ver Aquí está una Jodita Lo voy a ordenar muy bien Entonces, bueno, lo vamos a abrir Esto es un unboxing Vamos a quitarle más este pellejito La verdad que no No era así como un juego que esperaba demasiado Pero sí me gusta FIFA Pero, bueno, si quieren videos Ay, espera, espera Si quieren videos para el canal De FIFA 15 FIFA 15, ¿qué está diciendo? FIFA 18 Pues, se los vamos a traer con gusto ¿Qué es esto? ¡Ah, un código! ¡No mames! ¡Un código, güey! ¿Cómo lo voy a hacer eso? ¿Qué es eso, güey? ¡Mi código! Bueno, no sé cómo lo voy a hacer Pero, ahí lo quito Bueno, chicos, esto ha sido todo Nuevo videos Ahora vamos a poner mi play ¡Ting, ting, ting, ting! Ya lo encendí todo ¡Ping, ping, ping, ping! Vamos a sacar El 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 FIFA 17 A la chusma, a la bestia FIFA 17 Se va a la mierda Y ahora FIFA 18 Y todavía estoy enseñando mi puto código ¿Es en serio? A ver, lo voy a canjear Antes de que subas el video Porque si no Si no, ya Va a valer verga Tengan el código Tengan el puto código Así es, miren, así es Dale mierda Ya que Ya lo Cuando estén viendo este video Ya lo he encasillado Así que Ni siquiera lo intenten En serio No lo intenten Porque a lo mejor se me olvidó Y no lo hice Ok, goodbye